El pionero en Radio Antorcha ¿Quién cree usted que es el pionero en Radio Antorcha? Vamos a llamarnos hermanos El algerista Claudio Cardoso Con el programa Tiltor Que es el Todos los capítulos y cientos de horas Bienvenido Muchos aplausos porque es para el Señor Yo te bendiga en esta tarde hermano La verdad que estoy muy contento Muy alegre Y más contento porque está usted también Y estamos disfrutando este momento La verdad que una alegría para mí hermano Puede estar esta noche Y bueno, tercer reconocimiento hermano Y bueno, la verdad que si no fuera por Dios No estaría, amén Pero gracias a Dios que nos da la fuerza La fortaleza para seguir adelante Y avanzar hermano, amén Como decían muchos hermanos, la radio es una bendición Y yo me acuerdo hermano Creo que lo he contado aquí Cuando venía la radio Había un joven en el puente hermano Que se quería tirar Y cuando yo bajé del colectivo El Señor me dijo Mira hacia allá Y miré hermano Y estaba el joven en el puente Y el Señor me dijo Ve y háblale Y fui hermano Miré la hora Y dije bueno, todavía me quedan unos minutos Y fui y me acerqué hermano Le hablé hermano Amén Y al ratito se acercó otra hermana Mire como es Dios Y ahí hermano Le hablamos de Dios Le dijimos ¿Te querés entregar al Señor? Me dijo no Yo soy cristiano Pero estoy apartado Y tengo muchos problemas Le dijimos ¿Querés reconciliarte con el Señor? Me dijo sí Lo reconciliamos ahí del puente hermano La gente pasaba Y nosotros ahí Estaba la presencia de Dios hermano ahí Le dije hermano ¿Qué tenés que hacer ahora? Nada Y le digo ¿Querés venir a la radio conmigo a hacer el programa? Me dijo Sí, me dijo ¿Querés cómo nos va a hacer la bendición hermano? La radio al cor Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Cómo nos va a hacer una bendición hermano? Es una bendición Y cuánta gente hermano Que quizás no sabemos Recibe bendición de parte de Dios A través de usted Y a través de mí hermano Como decía el pastor Quizás No vemos cuánto hay conectado Pero hay mucha gente Que está escuchando hermano Más en estos tiempos hermano Que son tiempos finales Tiempos últimos hermano Y no podemos quedarnos con los brazos cruzados Sino que tenemos que avanzar De una forma u otra Tenemos que predicar la palabra del Señor Como sea Y a su nombre Así que Dios bendiga El pastor Bachelet A su esposa Dios bendiga a este pueblo Y a todos los hermanos Que sirven al Señor Aquí en la radio Radio Antorcha Dios bendiga